Música Dale, si, si, ya no se envíe, ya está, ya está, quede tranqui Dale, dale, quedamos así, listo, dale, abrazo Si, para, vos no toses de Fiesta de la Flor Viernes 4 de septiembre, Fiesta de la Flor, Malena D'Alessio, Ana Sol, Ana y Aria No te esperamos, no nos falles, Lady Nights Música